Música Nada más que hago entrar por la puerta y me espera un bichito Con dos coletas y un par de añitos Que es lo que más quiero en este mundo Cuando la miro a veces parece que es una romiguita Que va cogiendo tú a la amiguita Y no para quieta ni un segundo Lo mismo se esconde Se sube en lo alto que pega mil saltos Como un saltamonte Y con los abuelos Como los gusanos se tiran al suelo Una luciérnaga que brilla En medio de la oscuridad Pero que si te descantilla Vuelve en la cara y de pronto no está Es un grillo que con media lengua y muy poca vergüenza Cantar mi comparsa Y aunque solo una pulga fuera Si se va secada vacía la casa Una abeja porque sus besitos son besos de miel Una araña que quiere subir y se hacha por la pared Vamos a jugar Una araña que quiere subir y se hacha por la pared ¿Qué es lo que se ha hecho?